Hola, Marco. Hola de nuevo, Marco Reyes, coordinador de Transportistas Unidos. Nos reportan solo movimiento en la México-Puebla, Marco. Sí, mire, ya cancelamos la de que es Querétaro y Cuernavaca y Veracruz. La verdad, sí, por la desinformación, no nos fue posible, pero nos vamos a regrupar y próximamente estaremos convocando, pero ya estamos en Quintana Roo y en Puebla. Yo al rato le mando a sus colaboradores los números de las personas que están allá en Quintana Roo, si es usted tan amable de aceptarme esa información. Claro, oiga, entonces, nada más, bueno, sí generó ahí cierto descontrol en la manifestación, esto que se dijo en la mañana, que se había cancelado la manifestación. Algunos pues se la creyeron y se regresaron, supongo. Sí, así es. Sí, lo que pasa es que les dijeron que ya habíamos llegado a un acuerdo y que ya nos habían depositado, cuando la verdad es una mentira eso. Entonces, sí, muchos de los amigos se confiaron y se regresaron porque también se estuvo difundiendo mucho, pero yo supongo que fue un acto de mala fe o un intento de boicot posiblemente. Oiga, Marco, entonces, ¿se mantiene en algunas o ya de plano no? Mire, estamos aquí en Amozoc y sí vamos a bloquear hasta que veamos respuesta y nos paguen, y de aquí en unas dos, tres horas nos vamos para la México Pachuca. Para la México Pachuca, bueno. Sí, nos vamos a dividir y nos vamos para la México Pachuca, pero yo les estaré informando cuando estemos allá. Bueno, por lo tanto, ¿se mantienen en la México Puebla? ¿Tienen bloqueada la caseta? Sí, la caseta, estamos aquí prácticamente en la caseta de Amozoc, la que da a Perote. Y luego se van a trasladar cerca del mediodía a la México Pachuca y ahí termina el bloqueo. Y ahí termina el bloqueo, nos reagrupamos para en otra ocasión seguir con las marchas y los bloqueos hasta que nos resuelvan. Bueno, pues así queda entonces para quienes nos escuchan, solo la México Puebla que ya está tomada y más tarde se van a trasladar a la México Pachuca porque no han recibido ninguna respuesta a su demanda, Marco, hasta ahora. Sí, no nos movemos hasta que no nos paguen. Con todo respeto, no somos un movimiento violento. Al contrario, seguimos las indicaciones que el presidente nos ha dado, que es ir en contra de la gente que roba, que miente y que engaña. Bueno, esperemos llegue a sus oídos y nos ayuden las autoridades a resolver este tema porque estamos muy desesperados y gracias a ustedes que nos están dando el apoyo. No sabe cómo nos ayudan, se lo juramos. Estamos muy agradecidos con su auditorio, con usted y le rogamos encarecidamente que nos apoyen. Entonces no se van a mover de la México Pachuca ni de la México Puebla hasta tener alguna señal del gobierno. Así es, hasta que tengamos alguna señal del gobierno y les agradecemos mucho su atención. Bueno, pues atentos entonces. Suerte. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Sin cualquier duda, estoy a sus trenes. Gracias. Le agradezco. Paulo Yolat, ¿lo tenemos? A ver, Paulo, ¿cómo están las cosas ahí en Amozoc? Pues sí, Azucena, ¿qué tal? Muy buenos días. Las filas de autos empiezan a crecer. Se pide a todos los automovilistas usar vías alternas. En este caso, transitar por la carretera federal Puebla-Tehuacán, como ya lo escuchamos, bloquearon esta mañana la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de Amozoc. En ambos sentidos, los choferes, como ya lo han señalado, exigen los pagos atrasados por este proyecto del Tren Maya. No hay plazo para la apertura de esta importante vía de comunicación. Ambos sentidos ya fueron bloqueados. Y de acuerdo con la vocera en Puebla de estos transportistas, este será el único cierre donde se manifestarán en territorio poblano. En el lado de Veracruz, Azucena, ya está bloqueada la caseta de la antigua. Así que pedimos a los choferes usar vías alternas. En este caso, la carretera federal Puebla-Tehuacán, Azucena. Bueno, bueno, pues, Paulo, dice Marco que no se van a retirar hasta que tengan una respuesta de las autoridades en la México-Puebla. Y luego se van a dividir y también van a bloquear la México-Pachuca en ambos sentidos. Pues complicado, ¿no? Complicadito. Así es, muy complicado. Ya la fila de automóviles alcanza los dos kilómetros y, bueno, esto va a ser un caos, desafortunadamente. Bueno, gracias, Pablo. Entonces, para... Gracias, Pablo y Yolati. Estamos atentos. ¿Está Polo en la México-Pachuca? ¿Polo, sigues ahí en la México-Pachuca? Sí, aquí estamos, Azucena. Porque dicen que van para allá al ratito. Pues, mira, por lo pronto aquí no hay nada. Es más, ya ni siquiera hay una afectación vial de la circulación cotidiana. Cotidiana. No está... Si tú puedes observar, pues, mira, esta es la imagen de Alejandro Lizalde. Pues, prácticamente son cinco o seis vehículos que llegan cada minuto, pero no hay un operativo especial que haya montado la Guardia Nacional, por lo menos no visible. Y, pues, si dicen que van a venir acá, acá vamos a estar muy pendientes para esperar... Sí, vamos a ver. En la México-Puebla ya hay caos. En la México-Puebla y en Amozoc dice Marco que van a ir para allá en unas horas. Entonces, pues, aguantemos. Mientras, pues, que aprovechen quienes van a usar esta caseta por si acaso. Y, pues, tú y el compañero camarógrafo, pues, a echarse unos tacos mientras, Polo. Pues, no podemos... Quisiéramos, Azucena, pero no nos podemos mover de aquí, porque si nos vamos de aquí ya no vamos a poder regresar. Aquí venía una señora de tamales y café, pero hoy falló por la lluvia, Azucena. Así que aquí nos estamos de guardia y es parte del periodismo y el ejercicio reporteril, Azucena. Claro. Todas las necesidades en pausa, ¿eh? Es muy impresionante cómo los compañeros tienen esa capacidad. No comen, no van al baño, no les da sueño. Hasta que se acaba la cobertura y ahora sí todo junto, ¿no? Así es. Bueno, al ratito platicamos en nuestros otros espacios, Polo, a ver qué pasa ahí en la México Pachuca. Gracias. Por supuesto, buenos días. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias.